Las instalaciones de Huerta Mata en Chiclana, Bazán, Gómez Castro y Bahía Sur en San Fernando y La Granja en Jerez serán las sedes del 31º Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales de Fútbol en las categorías de Infantil y Cadete. Chiclana no sólo será una de las sedes del campeonato, sino que los más de 400 participantes y sus familiares están alojados en la ciudad, algo que ha destacado el Delegado Municipal de Deportes porque dice que se unen deporte y turismo en esta cita. Esto hace como comprenderán que tanto los deportistas como los familiares que se han desplazado y se van a desplazar para esta cita deportiva tengan la oportunidad, por un lado, de conocer nuestras instalaciones deportivas, las muy buenas instalaciones, las muy buenas inversiones en instalaciones deportivas que tenemos y también puedan conocer también las instalaciones hoteleras. El hotel donde se va a quedar, no sé si lo has dicho, en el Vinci Costagol, los 400 participantes. Hemos decidido que se queden aquí los cuatro días porque entendemos que es la mejor opción para los niños y para los acompañantes que van a hacer mucho. Aquí está Sanchi que sabe que este campeonato mueve muchísimos familiares, padres, abuelos, hermanos y las granas prácticamente están cubiertas. Por otro lado, aprovechando la presentación del Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales, Antonio Bernal ha entregado las insignias del Centenario de la Federación Andaluza de Fútbol al Chiclana Club de Fútbol y a Miguel González Saucedo. Esto es una cadena muy grande, yo soy el último enlabón. Me ha tocado a mí la posibilidad y el rullo de poder recibirlo esto, pero Chiclana es muy grande y con muchos presidentes y gente que ha trabajado mucho porque esto es cita, con mucho trabajo como tú dices, no de ahora sino de siempre. Ahora llevamos unos añitos que con la crisis estamos haciendo menos cosas, pero la intención nuestra es seguir con la fundación cuando esto venga un poquito más arriba, la fundación sigue abierta, únicamente que tenemos menos actividades que antes, pero la idea es que volvamos en un futuro. De momento, del 3 al 6 de marzo, el fútbol será el protagonista en Chiclana con el 31º Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales en la categoría infantil y KDT que se celebra en la localidad, además de San Fernando y Jerez. Más de 400 participantes han confirmado ya su presencia en esta cita deportiva.